De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y de mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero En el amor A veces oigo sin querer Algún orgullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si yo misma Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra De emoción Mi corazón Mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Y aquello que me preocupa que ni me deja dormir de lo que mi vida busca de eso que sabe nadie y además que le importa a nadie de por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar de por qué mis carcajadas eso nunca lo va a saber nadie que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor de tus oídos sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie y yo misma y yo misma muchas veces sé que quiero que sabe nadie lo que vibra devoción mi corazón mis placeres mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie que me gusta o no me gusta de esta cruz que sabe nadie si me gusta o no me gusta lo que prefiero decir me gusta que sabe lo que prefiero lo que prefiero Gracias por ver el video.